¿Qué es el tema de los combustibles? Para ayudar y contribuir a que el costo de esos productos, de esos rubros específicos, no aumenten de precio y puedan llegar a la canasta de todos los dominicanos y dominicanas al precio más adecuado. Pero en sentido general, también hay que ser honestos, en República Dominicana en los últimos cinco meses no ha habido inflación. En sentido general no ha habido inflación. Son algunos productos que impactados por la situación internacional se han visto afectados.